Buen día, ya estamos en el campo y miren lo que es el día de hoy Es una paz, una paz Y está la casa y están todos volviendo Está espectacular, después les voy a filmar mi habitación Pero no les voy a hacer un room tour del campo porque no da Y allá veo vacas, así que en un rato voy a filmarles las vacas Yo no desayuné nada, vos estás comiendo algo, ¿no? ¿Me querés compartir? Gracias Ah, pensé que me la regalabas No, no He querido salir En Australia ¿Qué? Comente la galleta No, quiero una galleta No, no Dale, abrí la boca Diga, no Abri la boca y comete la galleta Era una tostada, me iba a hacer Ahí lo estabas hecho así Quemadas Todos todavía atorrando Yo me acabo de comer un pan con dulce de leche Estamos acá acompañada del perro Y nos dijeron que hay un gallinero Así que estamos yendo al gallinero a ver si hay huevos ¿Tiene una lechusa? ¿En dónde? ¿Ahí en el piso? Me muero ¡Ay, sí! Hay una lechusa en el piso Es re chiquita igual Muy chiquita Ponen que eso de ahí es un gallinero Y claramente se entra por ahí Ay, allá hay vacas No sé si llegan a ver las vacas Hay tractores Y ahí está el perro Que no tiene nombre ¿Cómo te llamas? Perro que me trae No Bajate, boludo Tú madre que sos pesado ¿Qué haces? ¿Vos estás loco? Perro loco y mierda No pude filmar eso, pero Bueno, voy a filmar las gallinas por lo menos Si es que hay ¿Dónde están? Me está llamando alguien Vayan a poner huevos, gallinas Dale Que tengo que almorzar algo Mis amigas ¿Qué es el gallo? Acá se supone que están los huevos, creo Me da la sensación Así que vamos a levantar esto ¡Ahí hay un empollón! ¡Ahí hay un huevo! No, esto es la emoción de mi vida Correte, gallina Correte Ahí está protegiendo el huevo Está protegiendo Qué hija de puta Te odio Yo te dejo Vamos a ver qué más hay Ahí hay otra Esta tampoco se va a mover Encima es un gallo el que está protegiendo el huevo No hay nada Uy ¡Cuacu, cuacu, cuacu! Ahí tampoco Esa seguramente tiene algo Porque no se quiere mover ¿Qué hay otra? Hay un huevo Y hay otra también Obviamente no se va a mover Porque son unas hijas de puta Nico Nico ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué haces, boludo? Los árboles Es el campo Estoy estipando a hacer carrerita ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sí Por Dios Es un perrally Ahí se chocan, boludo ¿Qué haces? Qué haces, boludo Qué haces Qué haces Qué haces a subir en lugares que vos no podés. Ya envolvés así, puede ser. Acá tenés que seguir derecho por el caminito y después tenés para meterlo ahí abajo. ¿Qué onda este auto? ¿Por qué es tan fuerte? Es el que se usaba para rally. Pará, es muy profundo. Pará, pará. No, no es profundo. ¿Nos marchamos en bolas, chicos? Boludo. Pará, pará, pará. Vamos a pisarlas, por favor. No tienen dónde esconderse. Andás tocándole bocinas. ¿Qué se está sacando en la selfie? Sí, Dani. Ah, ¿te quedó divino el auto? Estuvo muy divertido. Nos vimos. ¿Queden subir? Yo las quería chocar. Sí, ya nos querían atropellar. Dale, ¿qué vas a hacer esto? No, claro, bonita está de algo, eh. Yo dejo la cámara puesta en algún lugar y corre. Sebas, tu auto va a ser de... Puta madre, boludo. Sí, talado, tiene cara trompa. Talado. Estamos todos en la parada de la camioneta. ¡Bate, bate, bate! ¡Nos vamos a morir! ¡Bate, boludo! ¡Acá a la derecha! ¡Bate, boludo! ¡Bate, boludo! ¡Bate, boludo! ¡Bate, boludo! ¡Bate, bruno! ¡Dale, tranquilo! Rápido que viene, dale! ¡Dale, dale! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Aaah! ¡V�to boludito! Se rompió un alambrado ¿Vos le avisamos al chabón? Fede, casi nos matás ¿Cómo? Casi nos matás Podría haber sido peor Vamos a avisar el chabón Sí, sí No te la puedo creer Tiene que haber sido bastante Salió disparado el cable Casi nos morimos Chicos, están haciendo el asado Qué emoción Y al parecer entra un murciélago al quincho Y estamos en el quincho Yo relato todo lo que pasa ¿Qué es el quincho? ¿Carol, ya? Sí No, boludo No Está re lindo, se ve re lindo el quincho de noche Va, de día se debe ver más lindo Pero todavía no viene de día Yo tengo una proboleta para hacer en la parrilla Para mí Soy lo más Soy lo más de lo más Mis fans no son mis fans Estoy re cansada ¿Qué hora de irse a comer aquí? Tiene que ver Qué rico, tengo un hambre Hay miedo che No se donde esta el murciago Que mal Ahi esta pues he empezado a hablar y contar lo que paso Hola amigos de Karu Como estan? Yo soy Fede Hola Fede Hola Fede Conta como casi nos morimos dale Nos tragamos Te tragaste No 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 fuimos todos Te tragaste Nadie lo vio Nos tragamos un alambre Se paraba las vacas De lo que era La verdura no se que habia ahí Si no se que habia la planta La siembra Del alimento de las vacas Bueno pasamos de una vuelta al otro Nos tragamos el alambre, tiramos toda la mierda Casi rompe una óptica Rompí Filmé tu auto igual Como quedo? Cuando lo vieron Esta el guardabarro izquierdo delantero hecho pija Por un alambre Yo no puedo creer que Por un alambre que salio y se escucho cuando lo tocamos Así salio A todos lados Y bueno Vamos a ver que pasa Y casi nos morimos No 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 casi te mori Yo estaba dentro de la vida Casi me muero yo y todos los que estábamos atrás Porque estábamos en la parte de afuera en la caja Y ahora les puedo cantar? Si dale Te va a ser común igual Susanita tiene un rato Ay por Dios Un rato chiquitín Que come chocolate y turrón Chicos perdón Perdón Cerca del radiador Con la almohada en los pies Así es como está el living en este momento Es una fiesta Es re gracioso Están moviendo las mesas y van a poner todos sillones Así todos nos acostamos ahí Pero tranquilo una máquina de humo Y una máquina de lucesitas Yo no puedo creer Le voy a bajar el power Ay me está matando esto Por favor ¡Gromañón! Ahora va a ser el túnel Ahora está apuntando para arriba Es genial esto Yo no puedo creer esto ¿Ves que ahí abajo algo? Eso me encanta Es porque está audio rítmico No, yo digo el coso ese Le espera Le espera y creo que se puede poner Ponela Pero no sé cómo No, te estoy observando Afuera Afuera Entró el perro Bueno chicos Era para despedirme el día de hoy ¡Afuera! Me estoy yendo a dormir Una canción Susanita tiene relación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!